¿Quería verme? Estás despedido. ¿Qué? ¿Por qué? Robo o fraude. Elíjelo tú. Ahora vete. ¿Cómo es posible? Usted me perdonó. Kunait se enteró de todo. ¿Cómo podría explicarle esto a mi jefe? ¿Cómo fue que lo supo? Pues solo lo sabía Feride, ¿no es cierto? No. No pudo decirle. Yo ya la había convencido. Eso no lo sabemos, pero sí el robo que cometiste. Recoge tus cosas y ve a Recursos Humanos. Si me despiden, estaré arruinado, lo sabe. Por favor, deme otra oportunidad. Hable con Kunait. Él no hablará contigo, Selim. Ya puedes irte. Se lo suplico, Tung. No hay otra forma. En realidad... Es posible que sí. Querida, ¿estás bien? Estoy bien, Gildiz. ¿Qué? ¿Mi padre te dijo algo? Ah, discúlpame. ¿Hola? Feride, me despidieron. Tienes que venir, por favor. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la compañía, recogiendo mis cosas. Ven rápido, por favor. Está bien, ya voy, Selim. Gildiz, surgió algo. Lo siento, debo irme. Está bien, cuídate. Selim, dime, ¿qué pasó? ¿Se lo dijiste a Kunai, Feride? No, no sé de qué estás hablando. Tú no se lo dijiste, ¿cierto? Yo no le mencioné nada, Selim. En realidad, no importa. El cómo se haya enterado. Estoy acabado. Ya basta, no tiene que ser así. Hablé con Tung. Dijo que Kunai no se retractará. Quise ayudar a un amigo, y ahora mira lo que pasó. Hablaré con Kunai. Yo lo resolveré, ¿está bien? No, Feride. No es necesario que lo hagas. Espérame, volveré. ¿Qué pasa? Escucha, Tung. Hice lo que me pediste. Ella me dijo que hablará con Kunai. Genial. ¿Puedo pasar? Amor, bienvenida. Hola, amor. ¿Tienes tiempo? Siempre tengo tiempo para ti. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Sí. ¿Despediste a un empleado? Ya te enteraste. Iba a ir a decírtelo. Está involucrado en un robo. Lo sé. Incluso le dije que viniera a confesártelo. Espera, espera. ¿Tú lo sabías? ¿Tienes que ocultarme esto, Feride? ¿Cómo? No quería ocultarlo. Incluso le dije que te diría, pero... ¿Pero qué? Después supe por qué había robado la tela. No tenía opción. ¿A qué te refieres con eso? ¿Estás de acuerdo con lo que hizo? No, por supuesto. Escucha, Kunai. Te lo contaré, pero no te enojes. Está bien. Dilo. Lo hizo para proteger a un amigo que estaba en peligro. Ayer fui a verlo y... estaba muy enfermo. De no hacerlo, esa persona hubiera muerto. Feride, ¿estás loca o qué te sucede? Solo fui a ver si era verdad. Estuvo mal. ¿Acaso estás tratando de enloquecerme? Eso es peligroso. No te expongas. Kunai, tienes razón. Perdona. Pero no me pasó nada. No hay ninguna justificación. Te puso en un enorme peligro. Yo insistí en ir a ver, porque no podía creerle. Kunai, su amigo estaba muy grave. Solo tiene a Selim como apoyo. Necesita el dinero para su tratamiento. Es por eso que Selim robó las telas. Sí, lo sé. Eso no lo justifica, pero... Solo trata de salvar la vida de su amigo. Créeme, conozco a Selim desde niños. No lo hubiera hecho si hubiera tenido otra opción. Está bien. ¿Entonces qué quieres que haga? Perdónalo esta vez. Hazlo por mí. Señor Kunai. No hagas eso. Sabes que no hay excusa para lo que hiciste, ¿verdad? Lo sé, créame. Me arrepiento mucho. No te conozco, Selim. Conseguiste el trabajo por Feride. Y te perdonaré gracias a ella. A la lo bendiga. Gracias, señor. No hagas eso. No a mí. Agradecele a Feride. Le preocupas. Dice que fue un error. Y que no volverás a cometerlo. Te lo agradezco mucho, Feride. Muy bien. Pero si vuelves a involucrarte en algo así, no te volveré a perdonar. No se preocupe, señor. Esto no volverá a pasar. Es una promesa. Anda. Ve a trabajar. Vamos, Feride. 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 ¡Gracias!